Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a creer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están estos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamoraba Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve los ojos De poder de mirar de cerquita La luz de tus ojos No te vine a buscar Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poder de mirarte cerquita la luz de tus ojos ¡Suscríbete al canal!